Prometo llevarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre y acordarme de siempre Prometo volver en tu vida especial y no esperar Y soparla por ti Prometo no olvidar mi vida Prometo quedarte tantas cosas que prenderte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto quedarte tantas cosas que prenderte Tenía tanto amor guardado para ti Prometo quedarte tantas cosas que prenderte Prometo quedarte tantas cosas que prenderte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto quedarte tantas cosas que prenderte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto quedarte tantas cosas que prenderte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto quedarte tantas cosas que prenderte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que quedarte tantas cosas que prenderte Tenía tanto amor guardado para ti 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 Gracias por ver el video.